¿Cómo se comporta en la oposición? Hacer hasta quinielas de ministros, ayudados por los chicos de Teodoro, que ahora son los de Bendodo, que por cierto vaya campaña se ha cascado el tiro. Pero la cuestión es si a partir de ahora Feijóo cambia una costumbre de Mariano y es mirar a la realidad a la cara. Hemos hecho una mala campaña electoral, nos han equivocado las encuestas y aunque yo gane el debate, la campaña ha sido mala. ¿Por qué? Porque tenemos un partido flojo y porque en España mediáticamente el dominio de la izquierda es total. Y eso en buena parte es culpa del PP, de Mariano y compañía. Esta tarde, esta tarde se reúne lo que no sé es a qué hora la junta directiva o dirigida del Partido Popular. Maite Loreiro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. ¿A qué hora reúne a sus bollardos o a sus monaguillos Feijóo? Porque ayer, después de ver a las cheerleaders dar botecitos y cantar, realmente hay espectáculos indecorosos. Veía, Ayuso se ruborizaba, se veía de lejos que se ruborizaba, viendo saltar, oa, 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 Feijóo a la Moncloa, oa, 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 la torta que te boa. O sea, pero vamos a ver, son mamarrachos. Después de perder la ocasión de ayer. ¿Qué botes dais? Se ve que son automáticos, hay gente que viene ya con el bote puesto. Pero lo cierto es que hoy es una junta en la que tienen que ponerse a trabajar en serio. Porque al que vi muy entero fue a Feijóo en el discurso, estaba tranquilo, daba la impresión de que era el único que contaba con la posibilidad de perder.